...poemas, y hay uno que mucho gusta, y que es el que me han pedido. El poema se llama Yo pido para mi madre, y el autor es Antón Gandía. ...pidiendo para su madre, un joven va por la aldea, y aunque el dolor de taladre, sufre, calla y no se queja. ...cuando después de rodar por las calles y las plazas, se arrodilla ante un altar, así le sorprende el cura. Y al ver que una mano falta del brazo de aquel mozuelo, con voz que es todo dulzura, le dice... ...¿Cómo te llamas? ¿Qué haces, di por este pueblo? ...Antón, yo me llamo, padre, y le pedí a la virgen que me den una limosna para que coma a mi madre. ...¿Cómo perdiste la mano? le dice el cura, piadoso. ...¿Tú en el taller? ¿En el campo? ¿Algún reptil venenoso te dejó Antón, desgraciado? ...y te ha dejado, hijo mío, pobre, triste y mal parado. ...no, padre, no fue un reptil lo que mi mano cortara. ...años hay que voy pidiendo, con lágrimas en los ojos, el rubor cubre mi cara. ...joven y fuerte fue un día, mis brazos fueron sostén de una madre de alma pura. ...madre, palabra sagrada, porque madre, porque madre solo hay una. ...la que en sus besos nos baña, la que nos canta en la cuna, mujer que es todo ternura. ...una noche, padre mío, tiemblo solo al recordarlo. ...llegué borracho a mi casa y con mi mano encallecida, le di tan fuerte en el rostro que cayó desvanecida. ...y aquella mujer bendita que tantos besos me dio, estaba en el suelo herida, y vi una mancha de sangre que la mente me turbó. ...maldito, maldito, yo que a mi madre encallecida, yo no sé lo que pasó. ...solo sé que aún vivía, al sé a mi madre en el suelo, y al punto curé su herida. ...mal hay el hijo, maldito, que cometen a la frenta, y maldito aquel cobarde, ...que en su pensamiento alberga pegarle a su propia madre. ...y salí de su aposento, dispuesto para vengarla. ...quien la ofendió fue mi mano, pues mi mano pagará, porque la había un trajado. ...y ciego y lleno de ira, cogí el hacha enfilecido sobre la mano maldita que está la frenta a causar al ser que me dio la vida. ...por eso, por eso, por eso voy con mis pernas, y voy por los pueblos padres, pidiendo de puerta en puerta, para que coma a mi madre. ...probable. ... ...